¡Gracias! 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 Te pidiendo no decirte, pero sí El silencio a tu mentira Me sorprende jamás a ti Hasta el lado de la vida no hay nada Aquí ya no hay nada Y excusas que valgan Porque esto es mi idiota Por donarte en cada esquina de mi cuerpo Por llevarte a conocer sus recobertos Y tu mamá se hará donde ir Idiota, tu niña te hacía ahora No lo siento Como si va a quien cancha a tus besos Te pidiendo no decirte, pero sí El silencio a tu mentira Me sorprende jamás a ti Mi silencio a tu mentira Te pidiendo no decirte, pero sí Me sorprende jamás a ti Te pidiendo no decirte, pero sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.